Hola a todos y bienvenidos a Adresok de Pokemon, bueno esto aquí en una nueva parte mía de Pokemon Blanco Random Block, la número 31 ya y bueno si os acordáis el anterior capítulo llegamos aquí a Pueblo Ladrillo después de bastantes problemas con un combate, tenemos aquí a, repasando al equipo, tenemos aquí a Lembore al nivel 42, Wisin al nivel 41, Torterra al 42, el Monferno que está aquí de momento al nivel 19 pero lo vamos a ir a cambiar, el Magneton al 43 y el Samureta al 41, vale tengo graves problemas porque no están a niveles extremadamente altos y me las voy a ver y me las voy a desear para pasarlo, pero bueno en fin, vamos primero, bueno vamos a ver tú primero lo que me dices, si, nada, es un Pokemon que da muchísimo miedo y estoy de noche, ah ya está Matisse, no sé si vamos a tener que luchar con él, vale, muy bien, en fin, vayamos al centro Pokemon, porque se ha hecho de noche pero bueno está igualmente jugando de día, entonces pues la gente que está afuera se ha quedado fuera, a ver en fin, a ver a base, ah vale, en fin, me dice que equipo llevaba cuando gané la medalla, en fin, a ver, en fin, muy bien, vamos a, vamos a curarnos a los Pokemon y vamos a dejar al Monferno en el PC que bueno, la putilla es la putilla de meos en este juego que digamos, vale, muy bien, eh, muy bien toda su energía, vamos a volver a verte y vamos a ver, a ver, eh, PC de trufa, eh, mover Pokemon, así de claro, vamos a recuperar al Gran Bull, mover, a ver, y vamos a meterlo por el, vamos a recuperarlo, si me deja mover, muy bien, vamos a ir a cierto Pokemon y vamos a dejar al de este, vale, muy bien, pues bueno, a ver, ahí tengo unos cuantos Pokemon, recuerda el Pueblo Ladría es una nueva zona que podría capturar, lo que pasa que creo que no habrá sitio para capturarlo, a ver, que más, veis a la gente ha desaparecido, Matisse sigue aquí, porque Matisse sigue aquí, dice, eh, has visto por qué esos tipos del equipo de plasma, había oído rumores que se mataron en esta zona, en fin, primero, vale, aquí está, oh, están los del equipo plasma, vaya, vaya, eh, esa conversación resulta un tanto preocupante, mis curiosos entrenadores, quizás sea buena idea daros algo más de información para que os comentéis, la única relación por la que aún formo parte del equipo plasma es porque quiero contemplar cómo cambiará el mundo, los Pokemon forman parte de la naturaleza, pero las Pokeballs fueron creadas por nuestras civilizaciones, los seres humanos que conocen y forman parte de esa civilización no querrán abandonar las Pokeballs así como así, y no hay que olvidar que ambas resultan imprescindibles, tanto la naturaleza como la civilización que creó esas Pokeballs, por qué ocurriría si entonces el equipo plasma llevar a cabo su misterioso plan de dominar el mundo que conocemos, los humanos tendrían que deshacerse las Pokeballs, eso es algo que no me quiero responder bajo ningún concepto, contemplaré eso en un momento con gozo. Cierra el pico, tan solo he venido para recuperar un Pokemon que os robasteis a la siguiente Pokemon, ayúdame a hacer el mundo del pueblo de la que se me pertenece, vamos ya, sí, te aviso que va a ser mi testigo de ir a encontrarle, vale, parece ser que aquí hay un combate contra estos, no sabía yo que había un combate contra estos tipos del equipo plasma, por cierto, voy a ver cuánto tiempo llevo, pero vamos, un momento, vale, bien, perfecto, vale, Menek y un recluta, vale, dos Pokemon para cada uno, Golbat y Criogonal, vale, Golbat y Criogonal para ellos, pam, 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 y Samurot y, vale, eh, bueno, no me hace ni puta gracia que el Golbat esté ahí, aunque está en nivel 39, creo que un golpe lo puedo aguantar, creo que un golpe lo puedo aguantar, con lo cual vamos a ir con el golpe que calora por el Criogonal, vale, pantalla de luz, vale, se va a subir la defensa especial, golpe de calor creo que es físico, eh, otra vez, ha fallado, en serio, tío, en serio, otra vez, encima nos afecta a los dos, vale, vale, aguanta bien, perfecto, vale, golpe de calor, ahí estamos, el mío es el más lento, eh, vale, creo que un KO debilitado, perfecto, ahí estamos, uno menos, vale, mil, perfecto, y Snizzle, vale, ahí me meten al Snizzle, así que voy a cambiar, uff, aunque no me mola cambiarlo, tío, pero es que no voy a aguantar otro de estos, el tipo ese, eh, que puedo sacarle, Magstar es mi buena opción, vale, vamos, vente pa' aquí, vale, vamos con este, a ver, ahora que me sacan ellos, vale, cuchillada, vale, se la come Samuroth, perfecto, no me la como yo, cosa que está bastante bien, golpe crítico, ahí afilado, vale, nos afecta a los dos, si Samuroth, que vas a hacer, vale, Disquite, uff, Disquite va a golpear de lo lindo, eh, al Snizzle, vale, Disquite lo revienta, lo revienta, perfecto, lo ha reventado, hostia, puta madre, porque Snizzle está debilitadísimo, creo que encima eran los dos Pokémon del Menec, a ver, ahí están los restos, que con algo me curo, algo no está mal, algo, 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 en fin, vayamos con una bola voltio al Golbat, directamente, era afilado, no pasa nada, lo voy a reventar ahora, vale, bola voltio y vamos a matarlo, a ver si lo puedo vencer, no tengo más ganas de perder tiempo contra este estúpido Golbat, vale, hostia, pues lo ha aguantado el amigo, vale, Disquite, no pasa nada, se va a desquitar completamente con el Golbat, el Golbat va a caer, ah, el Golbat lo ha aguantado, en serio, tío, en serio, me estás contando que el Golbat ha aguantado el Disquite, o sea, bola a poco, bola a sombra ha quedado tan poco, porque él es más rápido que yo, entonces, claro, a ver, vamos con esto, vamos a Wyatt, vale, vale, pues ahora tiene a Wyatt, bueno, Golbat debilitado, lo que pasa que ahora voy a utilizar bola voltio y no hay nadie, a ver, aquí va Pokémon Garbodor, vale, pues tienes un Garbodor, Garbodor es tu último Pokémon, te voy a reventar aquí con un voltio cambio, hostia, tengo Focorresplandor, vamos con el Focorresplandor a saco, venga, otra vez, pero ha fallado, ¿por qué utilizas otra vez, tío, si no ha hecho ningún movimiento? Pero es que es estúpido, vaya mierda de inteligencia artificial, en fin, pego por esta vez de, eh, bomba lodo, a ver, bomba lodo obviamente a él, porque a mí no me afecta la bomba lodo, ya me puedo tirar bomba lodo, vale, en fin, pantalla de luz, ah, es que tenía la pantalla de luz puesta, en fin, vamos con otro Focorresplandor, por eso no lo he matado, hiperpoción, su, su, de puta madre, utilizas una hiperpoción en tu último movimiento, vale, bien, pues ya está, en fin, ya está, acaba con el Focorresplandor, vale, bien, perfecto, es especial, y va a morir ipso facto este Carbodor, vale, perfecto, con un poco de esfuerzo, pero han acabado muriendo, cosa que está bastante bien, y ya está, a la, muy bien, la fuerza, muy bien, da igual, pero como estos dos se han podido acabar con el Gran Bene, que estos entrenadores me han hecho recordar lo que un suceso tuvo legal de hace unos dos años, vale, tengo asuntos más importantes de Transmasmos, tengo que continuar con la búsqueda del objeto, pues el científico me comentó que se encuentra en Sidon Kaolin, eh, vosotros continuaremos jugando la próxima vez que nos veamos, vale, pues se van estos dos, ahí, eh, alto ahí, vale, pues bueno, ya está, me puedo largar, sí, me puedo largar, confiamos, confirmamos que me puedo largar, vale, vamos a hablar con toda la peña de las casas, eh, a ver si hay algo que me dan, vale, nada, no me das nada, no me dais nada, en fin, ¿cómo duermen tres personas en una cama? Es una gran pregunta, eh, vale, vamos a curarnos, y así estamos a full para continuar avanzando, y no sé, a ver, aquí arriba está el boquete gigante, el boquete gigante necesito la rayo, es que necesito rayo y hielo para enfrentarme en el siguiente gimnasio, es imprescindible tener rayo y hielo, la verdad, con lo cual, no sé yo, y creo que tengo que pasar por Ciudad Kaolin primero antes de tirar el boquete gigante, a ver, en fin, a todo esto, vamos a ver si podemos avanzar por aquí un poco, a ver, Ciudad Kaolin hay unas máquinas expendedoras, vale, aquí hay un puentecito que pasa por aquí, eh, aquí una, a ver, aquí una de mierda de estas, que no sé para qué es muy bien, la verdad, a ver, hueva, vale, aquí una casa, perfecto, vamos a entrar en la casa esta, a ver, objeto por aquí, nice, metrónomo, metrónomo, metrónomo el objeto, metrónomo, no el movimiento metrónomo, a ver, vale, en fin, váyamelo, vale, pues perfecto, la váyame, no me sirve para nada, pero bueno, a ver, tú que me vas a decir algo, vale, pues nada, en fin, tanto follón por, al menos manda algún objeto, pero es que no es que sea muy, no es que sea demasiado importante, lo que me den aquí, la verdad, a ver, vamos a bajar por aquí, en esta casa no habíamos entrado, o sí, esta es la casa de la, ah, esta es la casa de la anciana, vale, y en la otra ya habíamos entrado, con lo cual el buquete gigante, esto es todo lo que hay, tenemos que pasar por aquí, vale, en ruta 12, vale, nueva ruta, nuevo Pokémon, aquí Pocahontas, nuevo Pokémon, vale, hostia, no me acordaba de esta ruta, es verdad, había una ruta así, vale, pues más entrenadores, más mierdas para luchar, eh, a ver, vamos a empezar luchando contra los entrenadores y luego iremos a capturar el Pokémon, a ver, vale, parece que Pueblo Ladrillo, no puedo capturar nada, a ver, esta tipa, eh, luchadora Joana, y a un Gurdur, vale, Gurdur, Gurdur puede ser un grave problema, po, 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 me las puede poner muy putas el Gurdur, a ver, a ver, aunque yo estoy al nivel 41 también, pero este Gurdur me las puede poner muy putas, vamos con golpe de calor directamente, ahí estamos, atacando primero, a ver, cuando le quito, no lo mataré, bueno, la quita bastante, corpulencia, uff, 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 esto no me mola nada, no me mola un pelo porque se sube el ataque y se sube la defensa, eh, vale, creo que otro golpe calor, creo que otro golpe calor lo tengo que reventar, aunque mierda, un golpe calor es físico, tío, sí, a ver, vamos a ver, mátalo, 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 ah, corpulencia, vale, es igual, siguiente, da igual, da igual, da igual, no pasa nada porque somos más rápidos y el siguiente golpe calor lo va a matar, aunque como empiece con las corpulencias es un poco putada, la verdad, o sea, imaginaos ahora que utilizo una hiperpocción, estoy muerto, pero estoy muerto, vale, gurdul debilitado, ahora, que no sería mala idea hacer una táctica de esas en la liga, eh, mienfu, vale, mienfu, 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 no me la voy a jugar con este ni de coña, ni de whatsapp, vamos, eh, ataca tú, single youtube, single youtube, en fin, vamos contigo, vamos con el torterra, que salga el torterra a la palestra, es un timbul era, era un timbul, no, mienfu, mienfu, vale, mienfu evoluciona mien shao, nivel 50, una evolución extremadamente a nivel extremadamente alto, pero bueno, en fin, vamos con terremoto, tucu, tucu, perfecto, esto lo tendría que reventar, no, es que tengamos, vale, perfecto, mienfu, vale, sin problemas, sin problemas, pasamos sin problemas, y ya estamos, ala, luchadora Johanna, vencida, vale, eh, pues, eh, vale, aquí hay objeto, aquí hay objeto, aquí hay objeto, aquí hay objeto, vale, turno ball, vale, bueno, turno ball no es que me, no es que me sirva de mucho, pero bueno, a ver, aquí eso es un poco guñazo, porque hay estos, estas mierdas de montículos, así un poco random, a ver, a ver este pavo, vale, vamos a luchar contra este también, que está por aquí dando vueltas, quiere guerra, y a ver, a ver, que más mierdas tienes tú, hijo de mi vida, un karateka, que vas a tener otro burdo, karateka jandro, haircross, vale, haircross, ningún problema, ningún problema, haircross, con el, con este me lo cepillo bastante bien, y bastante rápido, eh, nivel 42, además, una burrada, golpe calor, y muerto, en fin, a bocajarro, uuuh, 120, podéis decir, soy tipo lucha, no me lo tendría que matar, no me lo tendría que matar, vale, bien, no me lo tendría que matar, pero, joder, lo que me ha hecho el amigo, vale, golpe calor, este de haircross tiene que estar muertísimo, vale, perfecto, ya está, con la defensa bajada, no puede hacer mucho, la verdad, en fin, nivel 43, de lujo, eh, muy bien, perfecto, lanzallamas, vale, gracias, sí, lanzallamas, esto me venía bien, a ver, lanzallamas, que es especial, ¿no? el golpe calor, ¿qué coño es? es físico, cuando mayor sea el subpeso comparado con el objetivo, más daño causará, uff, ni droga no me puedo servir bien, es que no, un golpe calor, es que no me acuerdo, tío, este es más fuerte, va, golpe calor fuera, tío, ya está, ni droga, a ver, muy bien, golpe calor me ha ayudado, pero prefiero lanzallamas, de momento, al menos de momento, en fin, karate caja andro debilitado, vale, de momento, ya me diréis si es buen cambio o no, si no siempre, siempre se lo puedo volver a poner, eh, vale, por aquí no hay nada más, no hay nada más, vale, aquí hay un combate doble, bueno, si aparte de poner la bici, vamos a, Pokémon, vamos a cambiarlo, y vamos a meter a este, que estos están al 42, 41, 41, los tengo que entrenar, vale, a ver, vosotras dos, venir, venir a mí, venir papá y mamá, venir a mí, a ver, a ver, vamos a ver, a luchar contra estas amigas, las dos juntas, a ver, dos animadoras, eh, Eri y Lina, Eri y Lina, Roselia y Roselia, vale, genial, he metido a los más indicados, bueno, al menos pues pamear terremotos con el otro, pero bueno, no me sirve de nada, es pamear terremotos con uno, pero bueno, creo que las tendría que, no tendrían que ser rivales para mis dos Pokémon, vale, vamos primero con terremoto, y tú métele una bomba lodo a cualquiera de las dos, porque creo que las dos son tipo blandos, o sea, vale, terremoto, tengo la levitación, rush, bien, perfecto, vale, a ver, cuando quitamos, oh, hostia, por las dos muertas, perfecto, una y dos, ala, venga, dame la experiencia, ya está, y ya está, ala, se acabó, nivel 42, además, para el, para el Whishing, cosa que me viene de lujo, y Eri y Lina debilitadas, vale, muy bien, eh, Eri y Lina debilitadas, las dos, a ver, eh, antes que nada, vale, vayamos a por el Pokémon de la ruta, con lo cual, Magnison, eh, te vas a meter el primero, por aquí voy a poderlo paralizar, y vayamos a ver, a ver, el primer Pokémon de ruta es un... vale, eh, sí, lo tengo que capturar, no tengo un Ferroshit, con lo cual lo puedo capturar, eh, perfectamente capturable, eh, no creo que además lo mate con el Foco Respandor, vamos primero a paralizarlo con el Onda Trono, eh, vale, Onda Trono paralizadísimo, eh, a ver, que más, eh, sufre Paralysis, no se puede mover, disparo espejo, y directamente vamos a hacerle un Foco Respandor, pero no creo que lo mate, ha estado usando Foco Respandor, aunque bueno, Ferroshit, Ferroshit me puede venir bien, eh, vale, en serio lo he matado, no es muy eficaz, joder, macho, pues nada, Pokémon que no capturó en esta ruta, aunque bueno, era un Ferroshit, tampoco es que me importase demasiado, joder, macho, que mala hostia me ha dejado, a ver, Max Poción, vaya fail, tío, otro Pokémon que no capturó en la ruta, tío, en fin, eh, a ver, que miedo has de ir por aquí, ahí no puedo pasar, no, vale, no hay nada más, pero había dos entrenadores, tres entrenadores, bueno, tres combates en esta ruta, a ver, tú me das, a ver, tú me vas a dar algo, es que no me acuerdo si tú me dabas algo o no, vale, eh, nada, no, es que no hay nada, vale, Puente Villa, ah, había Puente Villa, vale, ten cuidado con quien hablas, eh, hay alguien que va, aquí hay una pista de tenis, un poco random esta pista de tenis, a ver, vale, sí, esta quiere luchar, quiere luchar, bueno, Puente Villa es una nueva zona, con lo cual aquí puedo capturar un nuevo Pokémon, vaya fail, que lo he hecho con el otro, pero bueno, vale, un Pokémon tenista Elizabeth, tenista Elizabeth, te me envía a un Whimsicott, vale, Whimsicott no me tiene que dar ningún problema, le voy a hacer un Volteo Cambio de Primeras, y luego voy a cambiar al, al, hostia, no, es que esté de tipo, no esté de tipo Hada, vale, viento afín, eh, vale, con lo cual se va a subir la, bueno, se va a subir la velocidad, pero vamos con Volteo Cambio, le pego, le pego, le pego, le pego, pero no le hago una mierda, eh, vuelve conmigo, vuelve conmigo, y voy a sacar a este, a mierda, tenía que haber sacado el otro quizás, pero bueno, da igual, se va a comer la itineración, con lo cual se me ataca con ataques físicos, que no sé si me va a atacar con ataques físicos, no me va a hacer nada, y vamos con Golpecabeza, a ver, Megagotar, vale, Megagotar, no me hace ni puta gracia, porque se va a curar, bueno, se va a curar algo de vida, no mucho, pero bueno, Golpecabeza, más que nada porque el Megagotar es especial, no físico, a ver, vale, otro Megagotar, vale, muy bien, me quitas un poco, te curas un poco, que no demasiado, pero bueno, vamos a ver si lo matamos con este Golpecabeza, no creo que, no creo que lo mate, no lo mato, no lo mato, no lo mato y no me gusta nada, vale, vale, otro Megagotar, tercer Megagotar in a row que me hace, vale, me está dejando jodidillo y no me hace ni puta gracia, acaba con él y se acabó la tontería de combate, a la Magstar gana experiencia, este también me gana experiencia, vale, perfecto, y teniste Elizabeth, vencida, vale, pues muy bien, esto ya está hecho, Pokémon voy a quitarte a ti de primera, si voy a meter a este, aunque tendría que meter quizás al Muache, que está a nivel 41, pero bueno, le hago igual, si debe lear, tengo que leer fuera de cámara y hablaré, carburante, vale, vale, en fin, vayamos a ti, a ver, hija de mi vida, que tienes, vaya fail con el ferro, si te, que no lo he podido capturar, pero bueno, a ver, al menos puedo luchar contra entrenadores, cosa que está bastante interesante, tenista Pili, que tienes tenista Pili y Lilligan, obviamente, si no tenía Winsicote, el otro tiene Lilligan, sin el YouTube, creo que tú no vas a poder hacer nada contra este, un Pokémon de tipo Pokémon, tendría que haber previsto, en fin, vamos a cambiarte y vamos a meter al de este, al Winsic, a ver, tú que me vas a hacer, danza al Eteo, esto que mierda se hacía, se sube algo, se sube la Atega Especial, creo, Atega Especial, Defensa Especial, vale, la Velocidad, vale, Atega Especial, Defensa Especial, Velocidad, vale, danza al Eteo por segunda vez, no me hace ni puta gracia que se suba esto, pero bueno, como soy de tipo veneno, no pasa nada, a ver, vale, Bomba Lodo, ahí estamos, Bomba Lodo, y eso es por, a ver si lo podía envenenar, tío, carga tóxica, carga tóxica duplica la potencia, si está envenenado, vale, danza al Eteo por tercera vez que hace, vale, Ataque de Defensa y Velocidad, Ataque de Defensa Especial y Velocidad, vale, métele un crítico, acaba ya con él, vale, pues no, en fin, vale, ahora está envenenado, no pasa nada, el veneno hará de las suyas, en el siguiente turno vas a morir ya, y por si te quieres curar o algo te van a tener una carga tóxica, vale, danza caos, vale, me va a dejar confuso, cosa que no me hace ni puñetera gracia, eh, ataca, 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 no, no ataco, y cuánto queda, vale, está tan confuso que se ha ido a sí mismo, pero muere por el veneno, vale, no pasa nada, gran, gran envenenamiento, y ya está, ahora, nivel 43 para el otro, y tenista Pili debilitada, debilitada, a ver, ¿tú quieres luchar también? ¿tú quieres luchar también? Vale, Pokémon Duel Tournament, vale, como podéis ver aquí, no me acordaba de esto, aquí hay una zona, vale, este tipo quiere luchar, a ver, vale, a ver, ¿tú qué quieres, qué quieres, qué quieres, retame, retame, que eres un pintor, o sea, que tienes una esmierda, la triste chencho, me dio la cara de Sunflora, la verdad, me dio la cara de Sunflora, pero es que, macho, me están sacando ahora dos Pokémon de tipo planta, y no puedo, o sea, a ver, Pokémon, uf, no me la voy a jugar, vamos con este, a ver, otra vez, tengo que volverla a cambiar, vamos con Palo Life, Palo, Palo, Palo Life, vale, día soleado, no pasa nada, el sol brilla mucho, vale, luchar, aquí menos mal que la animación de sol solo sale una vez y ya está, vale, Bomba Lodo, te vas a comer, bueno, me la ha hecho para meterme el rayo solar de Pirates, pero bueno, Sunflora no es que sea un Pokémon extremadamente potente, o sea que, a Freire Esparragos, chencho, a ver, aquí había algo, ¿no? Aquí había, sí, vale, primer Pokémon de la ruta es un Anfaros, nivel 40, ¿qué nivel evoluciona un Anfaros? Eh, Pokémon, voy a mirar una cosa, aquí lo puedo paralizar, o sea, ¿qué nivel evoluciona Fluffy Anfaros? Fluffy, a ver, ya para empezar le voy a meter un Megagotar, que no creo que me lo mate, pero bueno, a ver, vale, vamos a ver, mientras tanto lo voy buscando, hombre, eh, quizás otro sí, a ver, evoluciona el nivel, eh, ¿qué nivel evoluciona esta mierda? Al nivel 30, con lo cual esta nivel 40 es perfectamente capturable, vale, me ha hecho un joya de luz, muy bien, a ver, Anfaros sí que me interesa, aunque ya tengo el Magstar, pero bueno, para tener un recambio de Magstar, vale, eh, vamos con un Megagotar, y ya empezaremos con las Pokéball, yo de mientras voy a ponerlo en YouTube, a ver a alguien que me haya comentado, a ver, y ya está, ahora sí que vamos a, vale, no me afecta, y otro Megagotar, y ya está, vale, siento por estos Megagotar están cutres, pero bueno, en fin, eh, vamos a ver que voy a poner un entrenador, eh, vale, ya estamos con el mío, y ya está, vale, en fin, a ver, eh, no sé qué me ha hecho, rayo confuso, usted tiene rayo confuso, vale, ¿creéis que lo puede ir a atrapar ya? No lo sé, pero bueno, en fin, a ver, vamos a perder un turno más cambiándolo, a ver, eh, cambiar, y a ver, a ver, Magstar adelante, tú puedes, joder, no avanzo nada en estos capítulos, tío, joya de luz, pam, y eso que al ferro sí ni lo he llegado a capturar, pero bueno, en fin, a ver, guay, este tiene los restos, en fin, eh, vayamos, vayamos a paralizarlo ahora, ya está, a ver, onda trueno, vale, onda trueno, recordad aquí, aquí los en quinta generación, los Pokémon eléctricos pueden ser paralizados, no como en sexta, vale, saldrá esta parálisis, puño trueno, no pasa nada, me quita un poco de vida, utilizo los restos, y me curo, a ver, vayamos a ver, y ahora sí que empezaremos con las Pokéball, bolsa, eh, difícil, eh, atrapar a estas mierdas, a ver, no tengo Ultra Balls por aquí, no tengo Veloz Balls, pues sí, tengo Ultra Balls por aquí, tengo ocho Ultra Balls, a ver, vayamos a capturarlo, vale, para adentro, para la saca, te vienes para aquí, y vamos a ver, uno, dos, vale, en fin, eh, me va a tocar la polla, ¿no? Me va a tocar la polla en vinagre, en fin, en fin, me va a tocar mucho la nabo esto, en fin, vayamos avanzando un poco esto, a ver, bolsa, último objeto usado, a ver si se captura de una puta vez, yendo más rápido, a ver, ahora, uno, dos, tres, captúrate, 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 vale, pues no, me ha troleado otra vez, puño trueno, no pasa nada, eh, muy bien, vamos con otra puta de estas, a ver, puta mierda de esta, joder, es que macho, madre mía, tío, tres, y no me ha hecho, le tenía que haber hecho otra, otra de estas, otra, otra, otra me ha agotado, que en cuatro minutos para capturar un puto Amparos, un puntetero Amparos, que no lo voy a utilizar una mierda, a ver, no voy a llegar a la iniciativa de Caolines, venga, anda ya, cómeme el navillo, en fin, es que puño trueno, tío, o sea, a ver, al maxtar lo voy a cambiar porque ya ha hecho su, su, su de esto, o sea, voy a perder un turno más, en fin, Pokémon, vamos a ver, a ver, vamos a cambiarte por el single youtuber, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, rápidos, vuelve aquí, ahora mete al otro, ahora el otro hace su ataque, ahora pierde otro turno más, en fin, a ver, chispazo, no me afecta, vale, perfecto, vale, vayamos con la, en fin, vamos a quitarle otro un poco más con el megagotar y punto, ya está, a ver, vayamos aquí, megagotar, vale, rojo, ya está, rayo confuso, muy bien, porque no voy a atacarte más, no pasa nada, o sea, para más troleo, me deja confuso, di que sí, a ver, bolsa, joder, macho, lo que es complicado, para un puñetero a un faros, eh, evoluciona el nivel 30, con lo cual el nivel 40 es perfectamente capturable, uno, dos, tres, ¡captúrate! Vale, bien, gracias, ahora a buscar un puto, en el vídeo, voy a poner el vídeo de Islas Doradas, a ver, que alguno me había pedido que pusiese un, un de este, vale, registro los datos de un faros en el Pokédex, me la pela bastante, que es tener registros en el Pokédex, y sí, le vamos a poner un mote capturado, y te vas a llamar, esperar que lo busque, eh, eh, Kane Kizeta, Kane Kizeta, Kane Kizeta te vas a llamar, de tal Luisito, pero bueno, quería que le pusiese Kane Kizeta, con lo cual, Kane Kizeta te vas a llamar, ahí se lleva el mote, Kane, eh, ¿dónde coño está la K? Kane Kizeta y mayúsculas, creo que sí, Kane Kizeta, vale, pues ya está, aquí tienes el suscriptor, el mote, y ya está, vale, en fin, ya puedo seguir avanzando, gracias, a ver, ahora que hay un tipo, ¿quieres luchar? Vale, eh, ese tío es un poco rando, vale, caramelo raro, vale, bueno, caramelo raro, no me viene mal, van a ser usados, y ese tío, ¿qué coño hace ahí? No sé, es un poco extraño ese balomo, vale, eh, capturar la zona del puente, con lo cual, eh, bastante bien, which is very good, eh, vamos a salir de aquí ganando, hostia, si vamos a cruzar el puente por el otro lado, para seguir avanzando, hostia tío, cuántas casas aquí, vamos, vamos a, hasta perder un poco más de tiempo, a ver, tú, ¿qué quieres? Vale, me lo curas, con lo cual, está bastante bien, y a ver, vale, vayamos por aquí, no sé si en la casa de enfrente puedo entrar, vale, no, no puedo entrar, solo puedo entrar en las de primeras, vale, eh, vale, puente este de mierda, aquí miro, miro, vale, aquí nada, en fin, no sé, aquí nada, joder, macho, a ver, vamos aquí, y no sé quién más hay, del otro lado, me gustaría al menos luchar con, va, aquí no hay nada, directamente dejan su casa, dejan su casa vacía, a ver, perdonad, que se me ha ido, vale, ahora vamos a avanzar, ¿qué hice? Un momento, contigo ya son 100 años que vivo aquí, quiero decir que conmigo ya van 100 personas que encontraría, hasta ahora el canal 993, estoy con 993, ¿quieres enfrentarte a mí? Vale, en fin, pues no sabía yo que había que vencer con este tío para pasar del puente, pero bueno, vamos a ello, Duque Florent, Durant, super Pokémon, eh, de puta madre, es que además lo voy a dejar a este, ¿para qué coño voy a cambiar al otro? Pero bueno, vamos a meterle un terremoto y que muera en terribles sufrimientos, o sea, la venga, chúpame la picadura, uff, picadura, vale, 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 hombre, picadura, vale, 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 ya la picadura, en fin, sí tengo que cambiar, me he ido de listo, tengo que cambiar porque esa picadura me ha jodido bastante, a ver, o sea, vuelve para aquí y vamos lo que, porque esa picadura no me ha hecho ni puta gracia, eh, triturar, vale, no creo que me aspectes mucho, ahora me haces triturar, eso, ¿qué más predicho el cambio? En fin, vayamos con lanzallamas y muere ya, o sea, es por cuatro de habilidad, hostia, me ha hecho excavar, eh, ¿qué hago? Lo cambio, ¿no? Lo cambio, ¿no? Lo cambio, ¿no? ¿De quién cambio? Aunque es que con este no lo puedo atacar, la verdad, o sea, no le puedo atacar, levitación no me afecta, joder, el Durant va a ser más duro de roer, el hijo puta tiene excavar, o sea, no me hace ni puta gracia esto, eh, vale, picadura, vale, no pasa nada, picadura, no es muy eficaz, golpe crítico, a ver, ahora espero que no haga excavar, vale, cabeza hierro, vale, perfecto, ya está, muerto. Espera, que el Durant va a dar más problemas, vale, triturar, no me lo mates, bueno, este tipo sin esto no me lo tendría que matar, vale, perfecto, lanzallamas porque empezaba a estar tocándome las narices este Durant, eh, muerde ya, hijo de mi vida, ganamos un poco, repartimos un poco la experiencia entre todos, y ahora que me sacas, Lucario, vale, Lucario no queda, hostia, tú estoy jodidísimo, tío, bueno, espera, Lucario es de tipo acero, con lo cual el tipo agua la afecta, no me hace ni puta gracia, es que los tengo jodidos, a ver, saca Lucario, saca Lucario, Durant y Lucario, no sé muy bien por qué tiene este equipo, pero bueno, en fin, vayamos con Surf directamente, Danza Espada, no me hace ni puta gracia esa Danza Espada, eh, no me hace ni puta gracia, Surf, acaba con él, pego por esta, pa' favor, debilidad, mátalo, mátalo, ¿qué con la puta que no lo he matado? En fin, vamos con Surf, vale, Danza Espada, menos mal, espero que lo mate porque ya va por cuatro, o sea, este tío me puede hacer un swap mortal, mátalo, mátalo por tu padre, mátalo, recemos ahora, anticipo, vale, anticipo, menos mal, anticipo simplemente se evita de golpes de alta prioridad, pero Surf no tiene, con lo cual este Lucario me podría haber dado muchos problemas, pero al final no, al final no, damos gracias al señor, a ver, a ver, me dejas pasar gracias, vale, aquí está el puente, y bueno, chavales, aquí en mitad del puente lo vamos a dejarnos, que ya hemos hecho mucho, pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí, eh, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, me gusta mi plaza, me ha gustado, nos vemos en la siguiente parte, mi guía de Pokémon Blanco Random Lock, esta vez sí le velaré fuera de cámara, hasta la próxima, adiós.